El diputado Pedro José Flota Alcocer, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, hizo un llamado a todo el personal del Poder Legislativo para continuar trabajando con la misma pasión y dinamismo de cara al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de la decimocuarta legislatura. Al reanudar el programa de ceremonias cívicas de honores a los símbolos patrios y la entrega de reconocimientos y estímulos a los empleados del mes, Flota Alcocer aseguró que con el profesionalismo y entrega que caracteriza a los trabajadores aunado al compromiso de las diputadas y diputados del Congreso del Estado, se lograrán resultados que beneficiarán a los quintanarroenses. En su intervención, la diputada Irasudu Sarabia May, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, destacó el compromiso de cada uno de los trabajadores con el crecimiento de Quintana Roo, quienes también realizan su mejor esfuerzo para que las cosas en el Congreso del Estado caminen por buen rumbo. En la ceremonia cívica, el diputado Pedro Flota Alcocer hizo entrega de los reconocimientos y estímulos a Óscar Omar Hernández Campos, de la Dirección de Auditoría, y a Cristian Miguel Magaña Rodríguez, de la Dirección de Gestoría y Apoyo a la Comunidad, quienes destacaron como empleados del mes de diciembre y enero, respectivamente.